¿Qué es lo que intentamos con el sistema, o vamos a hacer con el sistema de compras centralizadas y estandarizadas? Que haya, primero, un uso más eficaz de los recursos. Porque al momento que tú centralizas las compras y al momento en que estandarizas, puedes comprar a mejores precios, puedes dar prioridades a determinadas cadenas, y entonces hacen un uso más óptimo de los recursos públicos. El Estado utiliza su músculo comercial en el sentido de su capacidad de compra para estimular a los sectores económicos. Es decir, que nosotros podamos, por ejemplo, priorizar los productos nacionales sobre los importados. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa, como gobierno, como país, impulsar la industria nacional. Nos interesa impulsar las empresas pequeñas y medianas que han venido creciendo durante las últimas décadas. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, son las que más emplean personas en el país. Entonces, el tema no es restringir las compras, el tema es ordenar el proceso de compra, porque además nosotros tenemos el deber de ordenar ahí, pero que ordenando, estandarizando el proceso de compra, nosotros podamos impulsar a la economía nacional. O sea, que el Estado, que tiene un músculo económico, pueda impulsar. Gracias. 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 Gracias.